hola qué tal compañeros inversionistas muchos amigos me preguntan oye teo que es a lo que más le tienes miedo en el mundo de las inversiones y las finanzas y las acciones en la bolsa de valores y la verdad es que lo que más le tengo miedo es a perderme las grandes oportunidades de inversión porque también se siente muy feo cuando tienes una gran oportunidad de inversión que reconoces a primera vista y que no aprovechas muchos pensarían que a lo que más le tengo miedo es que a perder todo mi dinero o acá hay un crash de la bolsa y me borre el mapa oa que suceda un evento cataclísmico que pueda hacerme rendirme en mis inversiones y bueno si la bolsa de valores compañeros ha resistido guerras mundiales dos guerras mundiales una guerra fría las torres gemelas ataques terroristas múltiples pandemias ya que esta no es la primera crisis financieras burbujas crisis inmobiliaria es la gran depresión la gran recesión etcétera porque habría tener miedo si la bolsa de valores siempre va a sobresalir siempre va a salir adelante pase lo que pase entonces realmente mi más grande miedo en el tema de las inversiones es perderme las oportunidades increíbles que me dé el mercado que me ponga enfrente que yo no pueda tomar ya sea por miedo por desidia o por falta de capital o cualquier motivo para no hacer esa inversión y bueno te invito a qué razones acerca de esto porque en el mundo de las inversiones cuando sabes lo que estás comprando y cuando compras dólares a precios de centavos lógicamente no hay que perder no hay nada que perder si sabes lo que estás haciendo nunca deberías de tener nada que te quite el sueño yo duermo muy tranquilo porque sé lo que compro sé que compró dólares a precios de centavos así que te invito a formar parte de esta filosofía de inversión para sentirte más seguro tener mejores rendimientos sobre el dinero que ya ganas que te invito a hacer más y y y